Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El ministerio de Economía y Finanzas uniéndose al reclamo de decenas de personas de las comunes y personas con discapacidad quienes han venido a tomar la ausencia de presupuesto en el último proyecto de ley de presupuesto propuesto por esta ley. Qué lamentable es que el gobierno queda de espaldas a nosotros. ¡Vamos, vamos! Y miren que estamos... Personas de las ollas comunes han llegado hasta acá. ¡Ministro, escucha! ¡Asign el presupuesto! ¡Ministro, escucha! ¡Asign el presupuesto! ¡Ministro, escucha! ¡Asign el presupuesto! Dicen que las mujeres no saben luchar, ya veré el ministro que va a pasar. Dicen que las mujeres no saben luchar, ya veré el ministro que va a pasar. Y esto, y esto, mira, a que las mujeres no saben luchar en Chile, el 7% en Chile. Como recordemos, el ministerio de Economía y Finanzas ha exprimido la disposición complementaria que cargaba presupuesto para las ollas, para las personas con discapacidad del presupuesto de los gobiernos locales y regionales. La Comunista Marlene y Portero ha venido luchando, exigiendo la disposición de este... de esta disposición para la Citaria, además de establecer algunas historias para el uso eficiente de estos partidos. ¡Ministro, presidente, a la presidencia del pueblo, mi amor! ¡Dónde está mi bebé! Ahora con las ollas comunes, en las que también, como presidenta de la Comisión Hombre Cero, está luchando para que se le otorgue el presupuesto a estas organizaciones sociales. Es un plantón de integrantes de los subes comunes y personas con discapacidad frente al Ministerio de Economía y Finanzas. Defendiendo sus derechos, tanto las personas con discapacidad existen, y ellos están aquí levantando esa voz, esa voz que dice, ministro, señor presidente, legislativo, defiéndanme, aquí estoy, yo existo. Y también lo que es también las ollas comunes, también quieren su presupuesto. Ayer hemos estado un sitio con Melba, una lideresa del RIMA, pero no solamente diciendo que les den el presupuesto, sino constatando con el Miris, hemos estado con Contraloría y hemos llegado a los cerros, a esos cerros donde vemos a las madres que se levantan desde las 4, 3 de la mañana a cocinar, y muchos no tienen incluso ni el balón de gas, y tienen que estar buscando su leñita. Pero ellas cumplen, como otras ollas que también le sacan la trampa a la ley, ¿no? Pero las verdaderas ollas comunes son estas manos, estas manos que ven aquí, que todos los días dan que comer a sus vecinos, a esos vecinos que muchas veces abuelitas que se quedan con 4 o 3 nietos y no tienen para comer y ahí están. Ayer yo lo he palpado, a mí nadie me lo ha contado, yo lo he palpado. ¿Y también con las personas con discapacidad que también se han hecho presentes también acá? Sí, están ahí, están ahí, exigir el 1%, exigir el 1%, pero no solamente el 1% para el presupuesto, para la atención de ellos en accesibilidad y para promocionar sus capacidades, sus habilidades en diferentes actividades que cada gore o cada municipio pueda hacerlo, sino que también el ministro y toda la Comisión de Economía, del Ministerio de Economía y Finanzas, tenga criterios uniformes para que así puedan hacer fiscalización y verdaderamente este gran presupuesto, que es una miseria, llegue verdaderamente a ser utilidad para las personas con discapacidad. En Chile, 7%, en Chile, nuestro aquí hermano país, y aquí nos quieren quitar el 1%, una disposición que hace 10 años, señor Pedro Castillo, señor ministro, más empatía para las personas con discapacidad, que pasan el 10%, que todos ellos votaron, gracias a ellos también cobramos y todos los funcionarios del Ministerio del MED, pues también cobran su sueldo de esas personas con discapacidad, de esas madres con mollitas comunes, que más que sean centavitos de todo lo que hacen ellas a nivel del Perú, cada uno de nosotros cobramos. Y que yo simplemente, más residencia, más empatía, más humanidad. Y lo invito, mande a sus funcionarios a bajar, a fiscalizar también a las joyas comunes, a las personas con discapacidad, a la Somapea, a Aurelis, no solamente por decir una ley, una ley y mandar presupuesto, hay que fiscalizar y hay que subir los cerros, hay que subir los cerros, hay que subir las pampas, hay que ensuciarse los zapatos, porque el pueblo no sabe cómo se sienten felices cuando las autoridades van. Y eso también les digo a mis 129 colegas, fiscalicen. Esa es nuestra función, estar con el pueblo, gobernanza social. Eso es lo que le demuestra. ¡Oye, cobranle, 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 cobranle! ¡Oye, cobranle, cobranle, cobranle! Y personas con discapacidad exigiendo la reposición y la entrega de presupuestos para estas organizaciones sociales. Se espera de que funcionarios de esta cartera puedan recibir a la congresista y algunos representantes para poder establecer algunas, digamos, algún acercamiento acerca o alguna información acerca de estos presupuestos. Seguiremos informando más adelante.